Vestidos y elborotados quedaron varios jóvenes seleccionados para viajar a Estados Unidos donde buscarían iniciar una carrera como peloteros profesionales. Sugei Lamela de nuestra unidad de protección al consumidor nos informa. Jorge, estaban tan ilusionados que consideraban este paso como la oportunidad de su vida, pero el viaje nunca se concretó y ahora un padre en representación del grupo reclama la devolución del dinero que le pagaron a unas personas que a su juicio le vendieron falsas promesas a sus hijos. En noviembre del año pasado, Smart Baseball Academy preparó un torneo en el que participó un nutrido grupo de peloteros de la zona sur. El hijo de Ángel fue uno de los cinco peloteros que fueron escogidos para viajar a Kansas a finales de mayo. Ellos iban a ser expuestos a escuchas de peloteros de colegios y universidades en Estados Unidos y había la posibilidad de ofrecimiento de becas. Con la ilusión de lograr el sueño de acaparar alguna mirada que lo becara para desarrollarse en Estados Unidos y después jugar en la mejor liga del mundo, Ángel, al igual que los otros padres, pagó un depósito de 200 dólares que le solicitaron ese mismo día para poder asegurarle el espacio de su hijo. Le explicaron que después del receso navideño tendrían prácticas y varias reuniones para recaudar los fondos que necesitaban para cubrir los gastos del viaje, que salía en un total de 1.500 dólares. El 30 de enero pasado fue la primera práctica y la primera reunión. En esa práctica solamente acudimos cuatro peloteros. La persona que en aquel entonces nos explicó, que fue el señor Manuel Sánchez, nos dijo que los demás peloteros se habían excusado, pero que el viaje estaba en pie y que el equipo se iba a formar. Después de ese día, no practicaron ni se reunieron más y la fecha del viaje estaba cada vez más cerca. Ángel nos cuenta que era casi imposible comunicarse con Manuel Sánchez, la persona que promovió el evento y les cobró 240 dólares entre depósito y cuota de inscripción. Eso me dio a mí un poquito de sospecha de que algo no estaba bien. Intentó comunicarse también con Harvey Peña, al que identificó como el presidente de Smart Baseball Academy con base en Oklahoma. Y a pesar que en junio pidió las direcciones para reembolsar el dinero, nunca lo hizo. Solo le devolvió el dinero a un padre. Pero el señor Peña le dice, te estoy pagando los 200 dólares, pero por favor, no se lo digas a nadie. Ahí, Ángel Asegura comenzó a sospechar que algo no andaba bien y decidió contactar a Telemundo Responde. Nosotros logramos comunicarnos con Harvey Peña, un boricua residente en Oklahoma, y que nos admitió que falló en devolver el dinero a tiempo, asegurando que sufrió varios percances, porque su hija fue operada en cinco ocasiones y confió en que la compañía con la que trabaja en Estados Unidos se encargaría de devolver el dinero. Y él insistió en que de una manera u otra yo detuviera este proceso, esta entrevista. Con la garantía de que él me iba a pagar el 30 de septiembre. Y mientras ustedes veían este reportaje, hace escasamente unos minutos que nuestra producción recibió copia que nos ha enviado Harvey Peña, el arecibeño que preside Smart Baseball Academy, de los giros que envió a través de MoneyGram a cada uno de los padres, Luis González, Lourdes Rosado, Miguel Hernández e Israel de Jesús. Vamos a corroborar si aquí se han emitido todos los pagos con el padre que habló en representación del grupo, o si faltaría entonces alguno por recibir el reembolso de ese dinero, que puede verlo en pantalla. Lo vamos a ponchar en estos momentos. Esto acaba de ocurrir en estos instantes mientras usted veía el reportaje. Así que más adelante corroboraremos si todos en efecto recibieron el pago. Y no olvide que es aquí en Telenoticias donde está la única unidad de protección al consumidor. Si tiene evidencia para que Telemundo Responde investigue su caso, llámenos al 787-641-2201 o escríbanos a respondepr.com.